y bueno vamos a iniciar hoy con un tema muy importante con una millonaria inversión en el mundo de los espectáculos el rey del jaripeo como se conoce o se identifica a federico figueroa promotor de artistas de música regional vuelve a la jugada y al ruedo del palenque en morelos en estas vacaciones de semana santa con una nueva empresa estándar media la cual es operada por su hija alejandra figueroa desde los eeuu el empresario promotor de artistas de música regional vuelve a los ruedos de morelos después de siete años de que fuera cancelada y suspendida por autoridades tanto del gobierno estatal como municipal en cuernabaca toda clase de eventos artísticos y culturales entre ellos la tradicional feria de cuernabaca apoyado por autoridades del ayuntamiento de la capital del estado encabezados por el alcalde jose luis uriostegui salgado quien fuera su abogado defensor en diversos litigios legales que afrontó en los últimos años por sus presuntas relaciones peligrosas con grupos de la delincuencia organizada entre ellos los guerreros únicos pues federico figueroa vuelve a la carga con la realización de este importante evento que se realizará del treinta y uno del treinta y uno de marzo a el dieciséis de abril con esta con este palenque en donde no habrá gallos no se entiende que un palenque sin gallos más que con puros eventos artísticos jugada eso sí como el bingo y eventos artísticos en los que estarán artistas de renombre de la música regional mexicana déjenme decirle que algunos eventos de estos algunos artistas que se van a presentar en la cartelera que se que es del treinta y uno de marzo al dieciséis de abril que es plena semana santa pues bueno déjenme decirle que han sido cancelados en distintos estados de la república algunos de los eventos sobre todo como el de alfredo olivas que allá en tijuana y en otros en zacatecas se fueron cancelados sus eventos porque supuestamente es verdad favorece delitos es este sus corridos que canta este 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 cantante de música regional es parte de la promoción de delitos en algunos estados de la república y bueno y en sus canciones y han sido cancelados algunos de sus eventos pero bueno le comento que además el hermano del cautantor juan sebastián como se le conocía a josé manuel figaro a fue señalado en diversas mantas de haber participado en los trágicos sucesos violentos de los que en los que dieron la vida los cuarenta y tres estudiantes de la normal rural de ayotzinapa isidro burgos ante ante tales señalamientos y acusaciones dirigentes de la iniciativa privada entre ellos eduardo peinbar presidente de los comerciantes establecidos en el centro histórico cuestionaron a las autoridades del ayuntamiento de cuernabaca y pusieron en entredicho el hecho de que se le haya otorgado los permisos para la realización del palenque a los referidos y los referidos espectáculos artísticos que está promocionando la empresa estar media que encabeza la hija de federico figuero vamos a escuchar lo que comentaron y lo y el la cartelera que se va a presentar en este palenque que como le digo se realizará del 31 de marzo al 16 de abril en las instalaciones de el palenque del recinto ferial aquí en la capa 5 vamos a escuchar lo que comentan y dan a conocer la cartelera de artistas que se presentarán y que por cierto ya hay enormes colas o filas para comprar boletos para la presentación de estos artistas vamos a escuchar parte de lo que dieron a conocer hay radio noticias qué tal amigos de radio noticias morelos estamos muy contentos de que nos acompañen en la revelación del cartel del palenque de cuernabaca donde los esperamos a partir del 31 de marzo al 16 de abril con un elenco de lujo marisela alfredo olivas napoleón tucanes de tijuana luis r conríquez y sierra julio álvarez un palenque 100% familiar no va a haber pelea de gallos es únicamente el espectáculo y bueno va a haber venta de bebidas alcohólicas pero sin pelea de gallos con seguridad y todo para seguridad totalmente va a haber seguridad privada dentro de las instalaciones y el municipio va a apoyar con obviamente algunos elementos de la policía municipal y estatal seguramente y guardia nacional bueno pues ahí está el cartel que se está que se está promocionando para la realización de estos eventos artísticos y estos espectáculos que está promocionando la 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 empresa estar media que encabeza la hija de alejandra figueroa hija de federico figueroa y bueno como le comentaba algunos de estos cantantes de música regional como alfredo olivas y los tucanes de tijuana se le han suspendido algunos de sus conciertos por en sus por promocionar en sus canciones hacer apología del delito en algunas de sus canciones y bueno han sido suspendidos en algunos estados de la república los conciertos de tanto de alfredo olivas como de tanto de los tucanes de tijuana y vamos a ver cómo se lleva a cabo la realización pero deje le comento que a pesar de los cuestionamientos en el 8 de enero del 2016 el gobernador del gobernador el graco ramírez garrido a breu pues provee pidió a la seido a la pgr a la secretaría especializada en delitos contra la delincuencia organizada pues hacer una una comparecencia de de federico fidero de federico figueroa el empresario federico figueroa arribó a las instalaciones del aceido el pasado 7 de enero del 2016 para comparecer tras los supuestos señalamientos que lo involucran con la organización criminal guerreros unidos que federico figueroa hermano del fallecido contactor joan sebastián compareció ante la subsecretaría especializada de investigación en delincuencia organizada para declarar en torno a los supuestos señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado por parte del gobernador de morelos graco ramírez garrido a breu llegó en punto de las 18 45 horas el del 7 del 7 de enero del 2016 el empresario arribó a las instalaciones del aceido para comparecer tras un citatorio girado tras los señalamientos que lo involucran con la organización criminal guerreros unidos federico figueroa ingresó al ministerio público federal en compañía de su abogado jose luis uriostegui también abogado del presidente municipal de cuernabaca en aquel entonces el ex futbolista cuau temo blanco a su salida del aceido figueroa declaró que está considerado proceder legalmente contra el gobernador graco ramírez por las acusaciones sobre su presunta afinidad con guerreros unidos de acuerdo con federico figueroa el proceder de graco ramírez debía ser debía debía ser legal y presentar las pruebas correspondientes a sus acusaciones pero sus pero su actuar fue mediático por lo que por lo que figueroa lo consideró arbitrario a las acusaciones que hizo en contra de él el ex gobernador graco ramírez garrido abrió por estos señalamientos por estas acusaciones que en su momento hizo graco ramírez quien lo consideró como su principal enemigo durante su administración pues bueno han cuestionado a las autoridades del ayuntamiento de cuernabaca que encabeza jose luis uriostegui quien fuera su abogado defensor en la en en algunos litigios como en el caso que les estoy señalando pues bueno graco ramírez lo consideró su enemigo y aún así están cuestionando integrantes y dirigentes de la iniciativa privada este este estos señalamientos con los que se acusa federico figueroa y están cuestionando el por qué se le otorgaron los permisos para realizar estos eventos artísticos después de siete años que no se habían realizado la tradicional feria de cuernabaca pues después de que se ocurrieron asesinatos levantones secuestros está como caso el caso de dietro rancés dietro rancés quien fue levantado supuestamente por algunos autoridades de 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 morelos y también está la muerte y asesinato de josé manuel garcía bejarano alias el güero en plena calvargata en plena calvargata que realizada por plan de ayala este este personaje fue quien hizo por última vez la feria y el palenque de cuernabaca y también está el asesinato de su papá juez don jesús garcía ramírez quien hasta el momento no se han aclarado estas estos muertes ni está ni la desaparición de dietro rancés y bueno después de siete años vuelve federico figueroa vuelve a los ruedos de morelos con este palenque en semana santa aquí en cuernabaca así las cosas con todos estos eventos artísticos que se van a llevar a cabo a partir del 31 de febrero al 16 de abril así las cosas con este tema y